El reconocimiento Por todo el cariño que puedo expresar, el reconocimiento, porque creo que no solamente se reconoce un nombre, sino se reconoce toda una trayectoria, que supongo un ejemplo, como bien dice a los jóvenes, evidentemente el ejemplo que tenemos ahora con este año olímpico, que se está haciendo una fase importante, que tenemos muchísima representación, además desde aquí animar tanto a María como a Miriam y a Fátima, que nos van a representar en esos Juegos Olímpicos.